hola a todos cómo están cómo se encuentran nuevo para el canal nuevo vídeo en esta ocasión de lo que es una plataforma inversión ese boato que hay plataforma de inversión que vamos a estar probando vamos a estar usando le voy a explicar cómo registrarse en ese what primero que todo correo electrónico clave 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 y correo ok es muy fácil muy sencillo la plataforma te regala 8 dólares para que tú empieces y lo que tienes que hacer un depósito mínimo de todos dólares de ok cada uno toma su riesgo pero la plataforma salió esta salió no está salido antier antier ok entonces tengan cuidado pero salió entre él pero voy a arriesgar esos dos dolaritos ok cada destacar publicidad para acá pero voy a invertir en el mínimo de vip y tiene vip y dos en ocho dólares vip y tres en 20 dólares 24 en 50 y 25 en 120 para destacar que no se considera inversión que cada uno hace su propia investigación y toma su propio riesgo yo sólo voy a poner el riesgo 2 dólares y la probamos para qué tal ok tenemos diferentes niveles de vip y primero que todo mira tenemos el vip y nivel acá este que vale dos dólares de el 18 por ciento cinco órdenes este vale 12 dólares y te dice qué te paga el 20 por ciento cinco órdenes el otro 42 dólares de 30 por ciento cinco órdenes el ví eip y todo esperien en 233 por ciento cinco órdenes el viejo y cuatro 300 dólares 35 por ciento cinco órdenes el viejo y cinco ocho y donde la 36 por ciento cinco órdenes vías y seis mil 5 dólares 37 por ciento cinco órdenes y el bien yikel 7 dwa mil quinientos tres ucinco por ciento cinco órdenes el vip y ocho noches mil dólares 40 por ciento iguales 5 órdenes y el pp 9 que son de 200 9 20 mil de 20 mil dólares 4% 5 órdenes lo bueno de todo esto es que por lo menos todos son de cinco órdenes que ahora tenemos el perfil de la compañía para verificarlo para verlo ok lo que nos dicen y que es al instante al instante ok y retiro al instantáneo de manera instantánea vamos a ver que cada uno acá en nuestro nivel y vamos a ver qué tal cómo funciona todo lo demás y por aquí tenemos un garantía de desqualificación se invitamos a personas y demás pues tenemos un mayor beneficio lo que tenemos que hacer es recargar la plataforma para llegar a esos 10 dólares para poder hacer órdenes en la plataforma entonces lo que uno va a hacer es esto y va a poner así para mejor manejo que copia acá ok y lo que voy a hacer es hoy abrirlo vamos a ir a nuestro tron link para enviar lo que son tengo dos horas y voy a enviar lo que es dos dólares para esta plataforma que dice que me permite el pd o que perfecto y voy a enviar el máximo que son dos dólares vamos a enviar vamos al siguiente me cobran 88 de reiki por enviar para allá en esta ocasión estoy usando tron link ok porque puede enviar dos dólares por eso es que siempre hay que tener dinerito en tron link no correcto me quedé sin dinero por siempre trato dejar 10 12 dólares allí los amaredón y vamos a ver en qué tiempo se me recarga la plataforma mientras eso sucede ok vamos a chicar la plataforma vamos a echarle un ojo a la plataforma para ver qué más hay por allí no olviden suscribirse a dar un buen like tengo un sorteo activo para el día domingo pueden ver el vídeo el último vídeo que diga los últimos recientes que montado que dice sorteo de todo cual ahí pueden participar acá tenemos la orden es pendiente completada no va a salir todo en cero porque porque todavía no tenemos orden ok acá es donde vamos a poner a darle a las órdenes ok le vamos a dar chucu 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 y ya y aquí en este apartado de este plumilla no va a salir lo que es servicio al cliente usted le dan acá y bueno se pueden comunicar con servicio al cliente y ahí le va a salir el telerán de servicio al cliente a la orden disponible para cualquier duda cual tiene tu clave destacar que la inversión mínima es dos dólares ok nos dan ocho dólares de bono gratis nos van a pagar como si tuviéramos los 8 dólares de bono gratis ok estamos hablando que evitamos a ver en cuántos días recobramos nuestra inversión para tener en cuenta que lo que estamos depositando son dos dólares ok entonces está bastante bien vamos a llegar rápidamente mientras carga ustedes se suscriben mejan un buen like me comentan ahí ya llegó navidad quieren regalos de navidad cuénteme quiero ver si quieren regalo de navidad por lo menos comenten porque la mayoría me escribes puro en privado en telegram que yo digo venga pero comenten me quieren regalo de navidad comenten ahí si quieren regalo de navidad para esta vida preparar regalos ok para la gente local y para la gente afuera le mandamos real y para la gente de aquí también tenemos a sorger la gente que le guste en el momento que es así a partir de para navidad todavía no ha llegado los cinco dólares vamos a esperar perdón los dos dólares vamos a esperar y aquí no va a salir todo lo que es lo de la plataforma ok una vez tengamos los dos dólares que mandamos me demora próximamente que tres minutos ahora lo que vamos a hacer es darle aquí para que para verificar que avanzamos ok ahora si no va a salir que estamos en un nivel ya se van a dar cuenta ya se lo muestro que como es el aquí yo se pegó que le pasó suscríbase de un buen like gracias a todos por el apoyo vamos por esos 17 mil seguidores poco a poco combinando lo que son plataforma de inversión de ft gay maneras en el ingreso por internet y poco a poco diariamente constancia en este trabajo para generar ingresos ok bueno aquí estoy bien estoy ahora así en este nivel pero se le vamos a dar aquí ok acá para poder participar allí en esa inversión bien entonces una vez allí vamos a darle estas órdenes para que para generar esas cinco ordenes día y para ver por los dólares cuánto realmente me da mira 0 20 ok también hay que ver una estrategia con esta que me he dado cuenta que si uno le quiere sacar más por ejemplo me sale sólo 20 vamos a ver en cuánto me sale la misma orden si me paga la misma comisión porque hay un pequeño truquito de con esta plataforma de que si uno le da para atrás y parante y ve que hay otras que pagan más pues tú puedes optar por las que pagan más porque aquí ya me pagó 0 20 centavos de horas entonces yo lo doy para adelante vamos a ver si la misma ahorita me paga lo mismo o no porque eso es una buena estrategia tenemos 3 de 5 vamos a hacerlo rápidamente para ver si si pagan diferente porque si pagan diferente podemos optar por eso por esa estrategia sea para atrás por delante para obtener mejor pero si todas pagan igual pues no 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 más para que cargue allí para todas las autoridades porque son cortas son pequeñas comisiones porque prácticamente uno va a recuperar el dinero en dos días ayer recupero los dólares en dos días prácticamente si sigo así y lo que venga eso dos días para adelante ganar lo que le dije mira 0 40 ok entonces ésta me pago 0 40 entonces es una otra que uno puede ser para atrás y para adelante y obtener comisiones por la de 0 40 porque si no salen puras de 0 40 0 40 por porque por un córdenes sería con se dice prácticamente el braje en un día y la iglesia que tenemos otra vez para ver si no sale otra vez 0 40 o otra de lo que es 0 20 ok mientras tanto ustedes se suscriben me dan un buen light ok la plataforma está bastante bien si está pagando excelente vamos a probar ahorita si está pagando y está funcionando a la perfección eso lo vamos a checar ahorita en un momento de 0 40 ok si no salen puras ordenes a 40 en un día prácticamente recuperamos nuestra inversión y de ahí para adelante lo que venga es pura ganancia o sea roi de un día puede hacerlo si usamos el truquito que hay sentido para atrás y para adelante podemos tener un roi de un día y sería normal y verificar la tofa esté pagando que en qué tiempo está pagando para decirle a ustedes un riesgo pequeño son dos dólares no se considera inversión de nadie pero yo los puse en juego y prácticamente mañana ya recuperó mi inversión ahorita guardo la página en mi favorita para tenerla allí a la mano a la hora de que mañana quiero volver a sacar ese porcentaje 060 a mira si hacemos para atrás y para atrás y para adelante para ver porque prácticamente mira en en un día pensar que vamos a tomar un poquito con eso un poquito con eso bien entonces ahora lo que vamos a proceder a retirar ok de la plataforma para verificar si está pagando y que esté funcionando perfectamente bien ok dice que hay que poner nuestra wallet por favor aquí vamos a poner nuestra wallet de trs 20 ponemos aquí copiamos por rom acá pegamos y ponemos la clave allí de fondo que creo que lo que dice exactamente iguales de trs 20 tratemos de usar para lo que son los retiros que vamos a dar el buitre ahora sí y nos dice por favor ta 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 dice aquí el monto a retirar tenemos 11.8 bueno podemos retirar todo el dinero incluso si queremos bien entonces vamos a retirar el 1.8 ok para retirar dice de 3 al minuto de 98 pm working trabajan acá vamos al 1.8 y nos dice retiro por favor retiro espera su aprobación iba a retirar los 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 que los 11 dólares pero después me acordé que los 8 dólares o sea te lo dan gratis y te pagan en base 8 dólares este pero no puedes retirar los completos porque nunca lo necesitamos nosotros no espero nos pagan en base a eso sea mañana me dan otro 1.8 pasado me dan otro 1.8 entonces hay que aprovecharlo porque en un día recupero el dinero y los que vengan de ahí para adelante ganancias si dura cinco días porque en 2 4 6 8 dólares no me cae mal no me caen mal ok porque voy a estar siempre en ganancia en un día ya recupero porque vamos a verificar si llega rápido o no ahora porque aquí queden cero súper rápido súper rápido me encantó me encantó porque la inversión son dos dólares y porque recuperamos el rey en un día listo va a quedar está automatizado sí sin pausar el vídeo ni nada por el estilo cuídense feliz día aprovechemos esta plataforma está bastante buena y ya la guardé para mañana sacarle otro 1.8 que me sirven no me hace millonario pero me sirve